¿Qué es la ordenanza? Por parte de los supermercados y de los consumidores, en este caso, que tendrán que acostumbrarse a ir al súper con una bolsa, o si hay algún vericueto por el cual esto se puede esquivar, porque hay usuarios que están asegurando que no es tan así, que no es tan rígida la ordenanza. Estamos con Verónica Solmi y con Mirko Moscat, del taller Ocologista, y Verónica, de la Cámara de Supermercados. ¿Cómo están? Gracias por venir. No, muchas gracias a vosotros. Mirko, ¿la ordenanza es tan así? ¿Hay que evitar las bolsitas, la entrega de bolsitas en los supermercados a partir del primero de abril? Bueno, la ordenanza establece, de la lectura de la ordenanza, surgen dos posibilidades. O bien entregan bolsas con determinadas características, que tiene que ver con estandarizar las bolsas con una normativa IRAM y con determinadas regulaciones sobre entrega gratuita y cobre de bolsas, o bien no entregar bolsas. Lo que optaron muchos supermercados de Rosario, que nosotros saludamos y felicitamos, es por directamente no entregar bolsas a partir de abril. Pero si las bolsas se pueden reciclar, Verónica, ¿por qué es tan taxativo? ¿No se entregan más bolsas? No, la ordenanza prevé en el artículo 1 la eliminación de las bolsas camisetas tal cual las conocemos hoy en los supermercados. El artículo 1 de la norma establece la prohibición. Pero tal cual las conocemos en la actualidad. Tal cual las conocemos en la actualidad. Como decían Mirko, hay posibilidades de hacer bolsas distintas, más grandes. Claro, lo que pasa es que en el artículo 2 la misma norma establece un concepto de norma estandarizada, que es una bolsa un poco más grande, de dos colores, naranja y negra, con determinada cantidad de plástico, que es un poco lo que el taller también cuestiona, que aumenta la cantidad de plástico en bolsa. Y lo que nosotros cuestionamos de esa norma, por eso se pudo poner esta salida que es, o las estandarizadas o nada, es que una parte las tenés que regalar y después el resto de las bolsas cobrarlas. Para un supermercado es materialmente imposible anular cuatro productos en todas las compras. Imagínate cuando vas al super que pasás por la caja y tenés que anular una compra porque se equivocó la cajera. Ahora, bueno, en cada compra cuatro hay que hacer anulaciones porque son las cuatro bolsas gratis. El tema va a ser que se pasa de un límite al otro. Hoy por hoy vas al supermercado y te reparten de manera indiscriminada y a partir del viernes ninguna. No hay matices, no hay una progresividad. Nosotros hablamos con María Julia Bonifacio, que es la autora de la ordenanza y me aclaraba que el primer año la ordenanza dice cuatro bolsas gratis. El segundo año dos bolsas gratis y el tercer año se cobran todas. Pero de las estandarizadas, no de las que conocemos hoy. Justamente lo que nosotros le decíamos es establecer un límite en la entrega. Es decir, cuatro bolsas, quieren cuatro bolsas estandarizadas regalar, pero cuatro bolsas que se lleve el consumidor. Porque el consumidor se puede seguir llevando 20 bolsas. Mientras le regalemos cuatro y cobremos la siguiente. Es decir, no hay una minimización. Entonces nosotros le planteábamos a los concejales, a la comisión, planteamos que se las regalamos, las estandarizadas, cuatro. El segundo año dos. Pero no regalar y cobrar, porque materialmente es imposible poder hacerlo en las cajas de todos los supermercados. Se regalan nada más. Exactamente. ¿Y están dispuestos los supermercados a regalar a partir del primero de ahí? Es que no, tenemos que optar por una cosa u otra, no podemos regalar solamente. Tenemos que regalar y cobrar, cosa que no se puede hacer. Eso es lo que no quieren. Eso es lo que no se puede hacer por la norma. La norma fue muy taxativa, le tuvimos que buscar la vuelta. Nosotros desde noviembre estamos con la campaña del super con mi bolsa, que es una bolsa que regalamos. No se vende a ningún super. ¿Vamos a mostrar las que se están regalando? Sí, en algunos super las regalaban a partir de un monto determinado, no es que tampoco las regalaban. ¿Cuántos entran en esas bolsas? Estas teóricamente las tienen que regalar. Esas no se pueden cobrar a ningún super, también estamos haciendo... ¿Pero hasta cuándo, Verónica? Hasta el primero de abril. Porque después no se puede... En realidad la ordenanza empieza a regir, que ahí viene la gradualidad que ustedes nos pedían. El primero de mayo empieza a regir la ordenanza. Al empezar a regir el primero de mayo, lo que te permite es esta transición de un mes efectivo. Es decir, a partir del primero de abril los supermercados no dan más bolsas. Pero, Verónica, en esa bolsa, ¿cuántas bolsitas a la vieja usanza entran, digamos, con una bolsa como esta? Y lo que pasa es que tiene que ver, una cosa es la dimensión y otra cosa es la resistencia. En cuanto a la resistencia, lo que llevabas en tres bolsas te entra ahí. Tres bolsas. En tres bolsitas pequeñas. Claro, el tema son las botellas, ¿no? La resistencia supuestamente... Sí, dos botellas. En estas dos botellas y cuatro o cinco productos. Fíjate cómo se apela a la creatividad, ¿no? Uno de los compañeros de técnica, Daniel Divita, me acercaba a esta. Esta, vos fíjate que la podés llevar muy fácilmente. Y después la empezás a sacar y se despliega. Si querés, la podés llevar en el auto tranquilamente, disimulada, como es el caso de Daniel, que lo hace. Y la llevas así. Y es una bolsa muy resistente y calvo. Sí, muy grande. Ahora empieza el show del diseño, digamos, en cuanto a bolsas. Y después tenés las bolsas que llevábamos cuando éramos chicos al supermercado. La bolsa de red, la bolsa de los mandados. Pero la gente se está acostumbrando. ¿Qué te parece a vos, Mirko? Yo creo que ya hubo mucha campaña en estos años, sobre todo en estos últimos meses, de regalar las bolsas y de dar este mensaje de que en un momento determinado se iba a dejar de entregar bolsas descartables, con lo cual se hizo todo lo posible para que los ciudadanos nos acostumbremos a ir con nuestro propio bolso de compra. Seguramente va a haber algún conflicto, pero creemos que son transiciones que se pueden dar, como nos hemos acostumbrado a que la gente no fuma en los lugares cerrados y otras tantas cosas, digamos. Son cambios de hábitos que, bueno, quizás necesita para plasmarse definitivamente que haya alguna decisión más sólida, en este caso los supermercados que deciden dejar de entregar bolsas, para que esto efectivamente se pueda hacer. Vamos a recordar cuál es el daño que producen las bolsitas plásticas que estamos lamentablemente acostumbrados a ver tiradas y desparramadas por distintos terrenos baldíos, incluso en la periferia de Rosario hay muchísimas bolsitas tiradas y desparramadas que el viento... Sí, incluso en el relleno sanitario, cuando la gente saca la basura y después el camión lo lleva a Ricardone, en el relleno sanitario ¿cuánto tiempo tardan en degradarse? En el relleno sanitario prácticamente no se van a degradar nunca, porque las condiciones ambientales, biológicas, el relleno son tales que no se van a degradar nunca. A ver, los impactos ambientales, en primer lugar habría que pensar en la irracionalidad del producto, es un producto absurdo, un producto que fue hecho para durar 15 minutos, pero cuyo proceso de producción requiere transportar materiales miles de kilómetros, 2.000 kilómetros quizás. Pensemos que las bolsas que consumimos se hacen con gas que se extrae de Neuquén, que el polietileno se produce en Bahía Blanca y donde la bolsa se produce en algún otro lugar que puede ser cerca de Rosario, o no. Hay fábricas, por ejemplo, en San Luis que producen bolsas y las venden a Rosario. Con lo cual estamos teniendo un proceso productivo gigantesco para un producto que dura 15 minutos. Es absurdo el producto en sí. En cuanto a los impactos ambientales, lo que hay que decir es que, por un lado, todo ese proceso productivo consume petróleo, consume gas, recursos que están en declive en nuestro país. Nuestro país ya pasó el pico de petróleo y el gas hace ya varios años, está declinando año tras año y de hecho tenemos que gastar dólares para importar combustibles. Entonces es absurdo utilizar esos combustibles en productos que no tienen sentido. Después tenemos que hablar, por supuesto, en todo ese proceso productivo, aparte de consumir petróleo, gas, se emite en gas efecto invernadero y hay otro tipo de impactos ambientales. Y después tenemos que ver qué es lo que ocurre con estos residuos, con las bolsas cuando pasan a los residuos. Los que ahí pueden terminar en el relleno, como dice Guillermo, o pueden terminar en un recurso de agua, en la calle, obstruyendo un desagüe, o inclusive en los mares. O sea, se calcula que a los océanos, a nivel global, llegan 8 millones de toneladas anuales de plásticos, de residuos plásticos. ¿Y la basura con qué la sacamos a partir del sábado? Porque la gente usa la bolsita del súper para el residuo domiciliario. Ahí le doy una idea. Porque la bolsa de polietileno también. ¿No hay una idea de los muchachos que venden cosas en las esquinas, en los taxis, en las paradas de autos? Bolsitas. Bueno, pero la bolsita no tiene que no van a empezar a... Esa bolsa es de plástico reciclado, que es una de las tantas cosas que aprendimos trabajando con los talleres. Justamente la bolsa negra, la de residuo, es de plástico reciclado, reutilizado. Al consorcio. Claro, por eso no es admitida para el transporte de alimentos. Es decir, no podés llevar la bolsa negra de alimentos porque es de plástico reciclado. Entonces, todos estos conceptos que nosotros también fuimos aprendiendo porque es como que se nos ataca por varios lados. Este año venimos bastante golpeados en el ojo de la tormenta con varios temas. Entonces, apelando. Hace siete años que empezamos con la campaña de las bolsas, que en ese momento era Lleva La Voz, donde regalamos también bolsas. Es decir, no es un proceso que se inició el año pasado. Hubo más de 20 proyectos de ordenanzas en el Consejo. Los venimos trabajando. Me parece que era el momento. También lo trabajamos con el Ejecutivo Municipal, tanto con la Secretaría de Medio Ambiente como la Secretaría de Economía Social, para que los productores, los microemprendedores de bolsas puedan hacer bolsas y venderlos de las puertas de los supermercados para que no sea un comercio, un negocio más del súper, sino que haya otra oferta y que sirva a la economía social. Me parece que se hizo un nucleamento bastante interesante en esta propuesta. Bueno, vamos a ver. Las repercusiones obviamente van a ser conflictivas. Va a haber algunas voces en contra, pero como todo, vamos a tener que acostumbrarnos. Es una pregunta absolutamente pragmática. A la hora, digamos, cuando uno se lleva cosas del supermercado, la bolsa es el envase final. Pero previamente, en la fiammería te dan bolsa, en la verdulería te dan bolsa, en un montón de otros lugares te dan bolsa. ¿Cómo se soluciona eso? En la carnicería también. Sí, lo que es la bolsa de encaje, la esa que está en rollitos, que ves en la verdulería, en la carnicería, sigue estando. Porque eso cuida... Eso siguen estando. Sí, sí, cuida la inocuidad del alimento. Es decir, no te lo podés trasladar en otro medio. Entonces, la carnicería, la verdulería, sigue estando la bolsa de rollo y en la línea de caja para afuera es donde está prohibida. Lo que puede notar, Verónica, que no sé si se implementa en todos los supermercados, pero sí en un par en los que he ido en los últimos tiempos, es que hay supermercados que ponen a disposición del público las cajas, las cajas que justamente usan para trasladar botellos. El cartón. La caja de cartón. Entonces, lleve su compra en cajas. Para los que se olvidan las bolsitas, que por lo menos se la pueden llevar en cajas. Eso es un mecanismo que debería estar vigente en todos los supermercados. Sí, nosotros lo tenemos previsto. Hay supermercados que ya lo tienen señalizado el espacio. La idea es ponerlos todos. La misma ordenanza prevé también que va a haber contenedores para residuos plásticos y envases en los estacionamientos de los super y también lo de la caja verde. Como nosotros optamos por la no entrega de bolsas, todas las cajas van a ser cajas verdes. En ese sentido, también la norma establece la obligatoriedad de vender medios de acarreo. Es decir, todos los supermercados tienen que tener para la venta bolsas de tela, changuito, obligatoriamente. Claro. Porque aparte el tema es no solamente, como dice Susana, el que se olvidó la bolsa, sino la compra circunstancial. El que sale del trabajo y dice, bueno, no tengo con qué, quiero comprar cinco o seis cosas. De ahí donde esto que había traído Daniel Divita, ¿no? Y además, no sé si se acuerdan, esas bolsitas de hilo, de un hilo de nylon muy resistente, que se hacían muy chiquititas y se ponían en un bolsillo. Bueno, esa no tiene que faltar. En la cartera de la dama y el bolsillo de la dama. Me parece que va a haber unos nuevos productos en el mercado a partir de esto. Claro que sí. Y aparte hay que dejar de lado los prejuicios. Hoy Guillermo Sisma me objetaba una de las bolsas. A ver, alcánzame, Lucas, por favor. Decía que esta bolsa no es muy varónica. ¿Por qué? Y no, bueno, es un detalle muy... Es una bolsa cabedora. Es una bolsa de boutique más que de supermercado esa. Disculpadme. Yo la uso para el supermercado. Bueno, está bien. Bueno, hasta acá ha llegado. Ahora va a salir una a precio a seis pesos. Es decir, porque viste que las bolsitas, vos las ves los distintos super, está en el 15, 20. Después que terminamos con las gratuitas, como hay que vender, ya a partir del lunes va a haber unas muy baratitas a seis pesos. ¿Esas no son las de seis pesos? No, esas son gratis. Estas son gratis. Atención. ¿Son de este estilo? Dale una, Gustavo. No, yo tengo una. Ya me armé de un arsenal. Son muy lindas y muy... Lo importante es que el domingo vamos a estar también, vamos a estar las dos semanas en los distintos puntos de la ciudad y en la calle recreativa el domingo con el sorteo final. Va a haber viajes, va a haber órdenes de compra, para que no nos maten tanto. Gracias. No, por todo. Gracias, Mitko. Gracias por venir. Gracias.